¡Suscríbete al canal! 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 Con la casa, con la máquina. Hablar fuerte, sonido por hacer. A esta noche para subirme bailando un abrazo, un poquito y un poquito. Para recibir bailar. Sonido por casa, con el apito Antonio. Más de la noche grandísimo, bienaventura. Con el pie. Un poquito, luz de piña. Para sus tronos, perro de salón, chicos, los embarazos. ¡Como dicen! ¡Saron Lázaro! ¡Los aquí en la Felicordia! ¡De dónde? ¡Gracias a Dios! 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 nos cuida, seremos los invitados a San Gerardo Dica ordenación fritas de la noche vamos a Brutito Contra esta noche percuando que ven las lleva ya, Don Luca también nos vete Dica, esta noche para Ponce Bruca y su amor es Fernanda a esta noche para el Superteca y a Karen y los dos angelitos que vienen en el camino, felicidades hoy contigo el amigo Fantasma Tony y su amigo Super Ruki Padrazo Padrazo de donde 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.